Hola Yogi, ¿cómo estás? Aquí Julia Zaza con una nueva píldora de anatomía para yoga. Y hoy de lo que te quiero hablar es cuál es la manera correcta de realizar X postura. Entonces, esta es una pregunta que recibo a menudo. De hecho, ese post está inspirado en una clase que impartí recientemente en una formación de profesores. Una alumna me preguntó cuál es la forma correcta de realizar el Guerrero I desde la perspectiva anatómica. Y me habló de dos posibles variantes que había aprendido en su formación de profesores. O que está aprendiendo en realidad, está en proceso de formación. Entonces, me encanta esa pregunta tanto que le quiero dedicar toda una píldora porque recibo muy a menudo ese tipo de consulta. ¿Cuál es la forma correcta de ejecutar una postura? Entonces, mi respuesta es no hay, ¿vale? ¿Por qué contesto esto? Porque si entendemos las posturas de yoga y por ende la vida como que solo nos ofrecen dos opciones, una que es correcta y una que es equivocada nos estamos limitando muchísimo. Nosotros estamos limitando nuestras opciones frente a la práctica y nos estamos limitando frente a la vida porque nuestra forma de pensar es muy limitada. Está basado en un concepto que es blanco y negro, correcto, equivocado. Es una manera de pensar que es muy binaria. Y el problema que nos trae esta forma de pensar es que no nos ayuda a enfrentarnos a la complejidad de la vida que se presenta cada día en nuestras clases de yoga y en nuestra práctica personal. Entonces, el yoga nos enseña a poder enfrentar la complejidad momento por momento. Y esto empieza desde cómo pensamos y entendemos, en ese caso, la anatomía, ¿vale? Entonces, para abordar la complejidad de las vivencias de nuestros alumnos tenemos que abrir nuestra mirada y en vez de pensar en la forma correcta o incorrecta de realizar tal postura, tenemos que pensar cuál es la prioridad de esta postura para esta persona en este momento. ¿Dónde quiero llevar el énfasis? ¿Por qué? ¿De qué manera le va a beneficiar esta propuesta que estoy creando para esta persona en este momento frente a su situación de vida actual, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en prioridades de una postura, en vez de pensar en absolutismos, podemos construir una postura apta a cada persona, ¿vale? Entonces, esta manera de entender el cuerpo, entender el yoga y también de entender la vida, la verdad es que se alinea con la filosofía del yoga. El yoga no nos enseña en ningún momento cuál es la forma correcta de comportarnos. Nos enseña a reflexionar profundamente, a conocernos en nuestra esencia de forma profunda y en base a cómo somos nosotros y qué es lo que se nos presenta adelante, decidir momento a momento según nuestro dharma, propósito de vida, o ir junto con nuestro sancalpa, ¿vale? Entonces, sé que me estoy yendo muy por las ramas, pero es que esto es súper aplicable a la anatomía y a la práctica del yoga. Cuando enfrentamos desde una perspectiva absolutista, que significa que hay solo una verdad absoluta que se aplica a todas las personas en cada momento de su vida, esta manera de pensar no nos da muchos recursos. Quizás nos sirva para estructurar una clase y nos lleve como unos pasitos hacia adelante en nuestra práctica y en nuestra enseñanza, pero muy rápidamente nos vamos a topar con un obstáculo y este obstáculo nos va a mostrar que nuestra forma de enfrentar la enseñanza, la práctica y entender el cuerpo, entender la persona y acompañar es limitada, no nos ayuda en la vida, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre hay excepciones a las reglas, entonces mejor aprender de estas excepciones, que al final es la normalidad, las excepciones realmente son mucho más frecuentes que la propia regla. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos con eso? Tenemos que pensar a nivel de mi intención, o sea, mi propósito, a dónde quiero llevar a esa persona y por tanto cómo estructuro esa postura para que tenga unos beneficios concretos y le ayude a avanzar en su práctica. Y para ello tengo que tener claro cuáles son las prioridades de la postura para esta persona en este momento, ¿vale? Y ahí la anatomía nos sirve un montón. La anatomía nos ayuda a establecer prioridades, nos ayuda a entender el cuerpo de forma muy clara y nos ayuda en construir nuestra práctica de yoga y en acompañar a nuestros alumnos en su práctica, ¿vale? Entonces, espero que te haya gustado esta información. Me encantaría saber qué piensas al respecto y te espero en los comentarios. Quiero añadir que si estás en un momento donde notas que tus recursos a la hora de enseñar son limitados porque tus conocimientos de anatomía pueden ser ampliados en relación con la práctica del yoga, tengo un curso que se llama la columna vertebral, bueno, el yoga y la columna vertebral, ¿vale? Entonces, este curso es un curso que está pensado para ayudarte a entender cuáles son las prioridades de las posturas de yoga que realizamos más a menudo en la práctica. Es un curso que es fácil de asimilar y poner en práctica. Lo estudias a tu ritmo cuando quieres. Si quieres saber más al respecto, te dejo más información aquí abajo. Y por último, te cuento que la semana que viene te voy a ofrecer una súper oferta que no te vas a querer perder, ¿vale? Entonces, quédate pendiente de mi próximo correo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto con una nueva píldora de anatomía. ¡Chao!